¡Qué buenos europeos nos mandan papel! ¡Y que apadrinen negros aunque sean feos! ¡Aquí abre sus gobiernos con sus héroes siete ayudando a la canalla de este puto continente! ¡Pero los misioneros nos muestran la verdad! ¡Papalos en las costillas nos libran de Saddam! ¡Potentones, bosquímanos, los bantus y sudanes! ¡Papalos en las costillas! 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 ¡